Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Mariris! ¡Llevará! Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos. Y para el mundo, entretenimiento, noticias, gastronomía y más. ¡Cocinando con Mariris! ¡Cocinando! ¡Llevará! ¡Llevará! ¡Cocinando con Mariris! Estos premios están bastante sonados, estos premios más, así que, y después vamos a hablar de todo eso, vamos a ver quiénes van a estar ahí. Vamos a hablar de algunas, vamos a decir, algunas antesalas y algunas cositas previas. ¡Claro que sí! Y cosas que tú nomás sabes y los que están obviamente organizando estos premios, quienes estarán presentes y también nos estarán contando todos los detalles que ya mismo son este viernes, ¿no? Claro que sí, son este viernes aquí en la ciudad de Miami. Tal como me lo estás diciendo, hemos tenido no solamente la aceptación, el cariño de tantas celebridades que han dicho presente, que van a decir presente, que ya están armando sus maletas para llegar mañana, desde mañana mismo ya llegan a la ciudad de Miami. Y bueno, recibir esa presea, premios más 2021, de lo mejor que pasó en el 2021 en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la farándula, los medios de comunicación que se encargaron de transmitir las noticias más sonadas y también las celebridades que de una u otra forma, sin querer queriendo, como diría Roberto Gómez Bolaños, estuvieron en las noticias, estuvieron en los titulares y cómo enfrentaron ellos esas duras circunstancias o las circunstancias felices de su vida el año pasado. Me encanta. Y la alfombra, Lucho, ¿qué color va a ser esa alfombra? Roja, roja. Lo clásico para un evento es roja. Porque no me vas a decir que no, han salido una cantidad de alfombra de todos los colores, y entonces la gente quiere saber qué color será la alfombra para que mi vestido haga ese marco. No acaben conmigo después en esa alfombra roja. Los passionistas, sí. No, va a ser roja. Yo pienso que a pesar de que hemos visto eventos en los últimos años que ponen alfombra magenta, alfombras azules, que tienen que ver más que todo con los logos de los eventos en particular, yo siento que lo clásico nunca va a pasar de moda. Y lo clásico son las alfombras rojas. Y hemos visto, por ejemplo, en los grandes premios a nivel internacional, como los Golden Globes, los Oscars, así una estrella vaya vestida de rojo, camina en la alfombra roja y se ve como una extensión del vestido. Así que... Preciosa. Así es. Pero hablando de la alfombra roja, pues tú sabes que ese día las mujeres se arreglan, se ponen, ojalá hubieran los filtros que hay en el teléfono para lucir tan bellas, en vivo y en directo, ¿no? Y muchas personas quizás dicen, wow, en las fotos que ponen Instagram se ven más bellas, más preciosas. Todo esto se debe a un cuidado, obviamente, que todas las personas que van a ir al alfombra roja, todas deben estar ya en estos días haciendo su cita en el spa, haciendo sus cuidados de piel, sus tratamientos, todo para lucir esplendoroso. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres, ¿no, Lucho? Claro que sí. Yo soy súper vanidoso. Yo me echo cuanta cosa me parece en el camino. Porque si uno no se cuida, pues obviamente después no se puede andar uno quejando de que tiene arrugas, que tiene patas de gallo, que por qué me veo más viejo, pero por qué me veo... Yo pienso que el cuidado no es exclusivo de las mujeres. El cuidado es de hombres y mujeres. O sea, yo no me avergüenzo de decir mi edad. Yo tengo 48 años y la gente no lo interpreta. No tengo ni media cirugía y lo único que tengo... Aquí no tengo ningún filtro. Lo único que hago es cuidarme del sol, tomar mucha agua, tratar de dormir ocho horas y echarme bloqueadores solares y cremas cada vez que tengo la oportunidad. En verdad que sí. Y hoy en día, pues, eso no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres. Y por eso tenemos esta invitada tan especial esta noche. Lucho con nosotros. Alguien que yo, desde que la comencé a seguir en las redes, me quedé impresionada. Y como toda mujer, me quería comprar todo lo que veía ahí en las redes y decía, guau, y esa piel tan preciosa que tiene ella, sobre todo, obviamente, haciendo renombre a su marca y también a los productos que ella promociona. Pero también ella habla de una cosa que me encantó, tan milenaria, que quizás nosotros no lo tenemos como cultura. Nosotros los latinos, tú dices, recién a los 30, 40, comenzamos a echarnos todo lo que aparezca. Pero antes de eso, no hemos hecho nada por nuestra piel. Es verdad. Y vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche. Creo, no la veo, por eso es que no la puedo terminar de subir. Vamos a ver si ella se llega a conectar bien, porque parece que hay un problemita ahí con la conexión. De audio. Está ahí, pero no está su camarita. Así que vamos a ver si nos escucha en breve. Pero podemos ir hablando de su marca y de lo que ella está haciendo. Claro, claro que sí. Sí, mira, es muy importante lo que tú acabas de decir. Nosotros, por cultura, por tradición, no tenemos, somos vanidosos por naturaleza, pero atacamos la vanidad cuando ya está pasando algo, cuando están apareciendo las arrugas, cuando están apareciendo los, digamos, los... Vamos a decir, vamos a decir, de que están subiéndose los añitos ya nosotros, y comienzan no solamente con eso, también con esas ojeras que decimos, pero esas ojeras no me las saco con nada. Claro. Que es un ducto del avance del tiempo que no podemos detenerlo. Claro, y te digo una cosa, Marilín, la cuestión es que, ¿quién nos dice nosotros? Nosotros queríamos lucirle bronceado perfecto en el verano y tener la piel tostada, la piel cobre, y eso es terrible para la piel, pero nosotros lo hacíamos y no pasaba absolutamente nada. O sea, después de años es que nos damos cuenta el terrible mal que nos hemos hecho cuando nos poníamos horas y horas y horas debajo del sol. Pues precisamente, en la cultura oriental, como lo hemos visto, siempre nosotros vemos esas series, esas películas, que vemos esas pieles de hombres y de mujeres perfectas, la famosa piel de porcelana, que tú lo habías mencionado. Y es algo que nosotros pensaríamos que viene, digamos, por la raza. Y sí, puede tener ingredientes importantes en la raza, pero también viene el cuidado que ellos tienen, no cuando empiezan a aparecer los estragos de la edad, los estragos de los malos cuidados, sino cuando ellos lo tienen desde que nacen. Ellos se cuidan desde que nacen. Tengo entendido que las mujeres japonesas, por cultura y por tradición, se echan hasta más de nueve cremas al día. ¡Nueve! ¿Cuántas echas tú? Yo me he hecho tres y eso. Pero déjame decirte que en realidad debe ser así por el tipo, obviamente, de piel que ellas lucen todo el tiempo. Vamos a decir, anda con filtro, sin estar sin filtro. Pero vamos a pasar aquí con esta invitada esta noche, la señora Olivia Kido. Pues ella es fundadora de O Skin Med Spa. Vamos a ver si ya la podemos tener aquí mismo. Parece que ella sigue. La veo, pero no la veo. Parece que ahí está. ¡Ay, Olivia! Está con el mute en el teléfono. Vamos a ver si podemos le quitar el mute. Pero parece porque está en movimiento, en realidad. Y yo de verdad estoy loca por tenerla aquí que nos hable de todo, porque desde que vi su piel, dije, oh my God, yo quiero tener esa piel. Una piel preciosa y de porcelana increíble y que nos dé los secretos de los cuidados de la piel. Yo creo que Olivia, si escuchara que nosotros cuando éramos jóvenes nos echábamos hasta la Coca-Cola, nos la poníamos encima para vernos tostados, dije, Dios mío. Pero tú sabes que eso es muy importante que se lo digas, porque nosotros por, digamos, por modas, digamos, no tomamos en cuenta que nos hacemos grandes daños en la piel por desconocer. Entonces, hola Olivia. Hola, hola, buenas tardes. Marilyn, ¿cómo estás? Hola Olivia, bienvenido al show. Estoy emocionada para ti, para estar hoy aquí aquí. Y Luis, obviamente, nos va a comenzar a hacer todas esas traducciones para que las personas que estén en sintonía entiendan lo que vamos a ir hablando con ella y también que quieran hacer algunas preguntas, ¿no? Lucho, vamos a empezar por qué el origen de su marca, cómo es que así que ella decide comenzar a dar todos esos conocimientos y esos tips maravillosos y hablarnos un poco de su cultura a través del cuidado de la piel para nosotros. Hola Olivia, Marilyn es muy emocionada de haberte aquí y están muy sorprendidas que, bueno, ella no sabía nada de ti y a la vez que comienza a leer y a ver en tu historia y ella es amuzed con todo todo lo que conoce y cómo te become como una de la piel de la piel y ella quiere conocer la origen de la piel de la piel cómo comenzar cómo comenzar tu famosa que ahora es una de las importantes de la piel para la piel no solo en Asia sino en el West Coast y en muchos países de la piel de la piel Hola Lucha Buenas tardes Buenas tardes Marilyn So I started my skin care 18 years ago I used to have lots of acne lots of pimples and then that's when I started to become interested and I also became interested in how to take care of myself and to remove all the pimples and acne that I had when I was younger la historia empezó hace 18 años atrás por una necesidad personal que tenía Olivia y es que aunque no lo crean esa mujer con piel preciosa en algún momento sufrió de acne y fue tanto lo que ella se preocupó por eso que se dedicó a estudiar y estudiar cada vez más para tratarse a ella misma pero también ayudar a personas que podían tener ese tipo de problemas no lo hubiéramos imaginado pero así fue como empezó por una necesidad personal que después convirtió en una marca para ella y para las personas que la siguen buscando increíblemente Olivia después de ese suceso en tu vida obviamente hoy en día tienes ese imperio en el skin care no solamente en los Estados Unidos sino mundialmente vamos a ir también con la otra pregunta ¿por qué? porque a mí me dicen por ahí que a ti te encanta el público hispano bueno Marilyn es muy excited to know also that you're muy fan of the Hispanic market y one of your goals this year is to be recognized as you are in Asia and America to be recognized in our market how is that why you're so fan of the Latin culture okay I love Latin culture I love Latinos Latinas I went to Colombia to be a judge for Miss Universo Colombia and I really had such a great time I think Latinos and Latinas we have the same culture as the Filipinos so I think you know it's easy to communicate I love the culture I love the people and they're just very hospitable and very loving loving people that's why when I went to Colombia I fell in love with Latinos I was telling Lucho I was with him judging Miss Universo Colombia well Olivia said she said she has been motivated by the culture of Latinos and for her it's much easier to find things and find things that we un and not that we separate with Latinos recordemos que los Filipinos pues tienen también raíces españolas entonces para ella fue muy fácil conectar con los latinos ella se enamoró de la cultura latina desde que fue invitada por la organización Miss Universe Colombia para ser jurado fue la presidenta del jurado Miss Universe Colombia que compartió conmigo precisamente panel de jueces y a partir de ese momento cada vez quiso conocer más y conocer más y por eso es que ella quiere que la conozcan a ella los latinos de la forma que ella se ha sentido tan interesada en conocer un poco más de lo que somos no solamente como cultura sino también de nuestras pieles Olivia escuchando todo lo que está hablando Lucho y lo que nos estás diciendo esta noche queremos saber si tú tienes el conocimiento de que nosotros los latinos no tenemos por cultura vamos a decir por educación cuidarnos tanto la piel como ustedes allá en Asia sabemos que tenemos que trabajar para eso tú obviamente vas a introducirte en este mercado latino para poder enseñar a todas esas mujeres a lucir una piel como la tuya bueno una de las cosas que Marilyn es muy feliz de tener aquí es que estás muy abierto a compartir todo tu lo que aprendiste lo que aprendiste en años y años estudiando diferentes tipos de skins y y ella quiere saber cómo te enseñar a latinos cómo cuidar de nuestros skins para cuidar de nuestros skins como la gente de Asia que tradicionalmente tienen beautiful skins What can you tell us? What can you teach us to learn to take care of our skins? Okay, so Marilyn, the first thing that we need to do is make sure that you apply SPF or the sunblock every single day, even though you're inside the house. So that's very important because the TV, the fluorescent light, it can cause like brown pigmentation on your face. So even though you're inside the house, you have to wear sunblock. And then the second one is do not sleep with makeup on. Make sure that you remove all the makeup so then when you wake up in the morning, you don't have like pimples or clogged pores. So number three, always put the basic pore. Cleanser, toner, moisturizer, and sunblock pore. So every day, cleanser, toner, moisturizer, and then sunblock. That's the basic pore regimen that everyone should have. Lucho. Well, ya, pero nos ha dado los secretos. ¡Qué maravilla! Nos está diciendo que lo más importante de todo es usar siempre bloqueador solar. Así estés en tu casa porque de todas maneras algunas de las luces que tenemos o en el trabajo que tú y yo hacemos, digamos, donde tenemos reflectores, ese tipo de cosas envejecen la piel y también hay que protegerla de eso. Entonces hay que usar siempre bloqueador solar. La otra cosa es, si tú te maquillas todos los días, es súper importante quitarte el maquillaje siempre antes de dormir. Todas las veces antes de dormir tienes que quitarte el maquillaje. No importa si estés cansado porque si no, si te dejas el maquillaje, al día siguiente la piel se va a dar cuenta que tiene el maquillaje, que hay obstrucción de poros y entonces van a aparecer pimples, granitos. Y la otra, que son cuatro productos que son esenciales para hacer, tonificador, cleanser, hay que limpiarlo. Los otros no me acuerdo. ¿Puedes decirme los cuatro productos que han sido? Sí, son cleanser, toner, moisturizer y luego sunblock, cuatro, básicos, cuatro. Ok, tonificador, limpiador, sunblock, bloqueador solar y el otro no me acuerdo cuál era. Moisturizer. Moisturizer, para humectar, humectar la piel. Para humectar la piel. Vamos a hablar, Lucho, ya que ella ha tenido experiencia con las reinas de belleza del mundo completo. Porque estamos hablando de una persona normal. Las reinas de belleza tienen un tratado diferente al cuidar su piel. Todo el mundo cuando ve las reinas dice, yo quiero lucir como ellas. Claro. Marlene wants to know, as your experience, like in Miss Universe Pageant, as a part of the organization, your brand part of the organization, they want to know, they want to know, or she wants to know if the treatment of the skin of a beauty queen is different than the regular person. If you have a special, I don't know, a special technique for them, because everybody wants to look like a beauty queen, but to look as a beauty queen, do you, as Austin or as Olivia Kido, the expert, do you have a special treatment for the beauty queens? Yeah, very good question, Marlene, because most of the beauty queens, when they come at the Miss Universe, I've been taking care of the skin for three years already, and then their skin is very similar to ours. And then normally what I do is I give them the 24-carat gold face mask, so when you apply it on the skin, the next day when they wake up, it's so nice. Like when they apply the 24-carat gold on their face, and then when they put it all over their skin, the next day when they wake up, they're very glowy and ready for the competition. Mira, date cuenta, ya yo quiero eso. Yo quiero eso. We apply, we apply. Well, lo que está diciendo Olivia es que al final del día tenemos la misma piel, o sea, una reina de belleza o una gente de a pie. Lo que pasa es que sí hay que tener, ella desde hace tres años es parte de Miss Universe Organization, ella es la proveedora oficial de las marcas, de los productos de skin care de Miss Universe Organization, y todos los años antes del concurso Miss Universe lleva a algunas de las candidatas a hacerse tratamientos allá a su spa en Los Ángeles. Pero, este, cuando están en Miss Universe, cuando están en el certamen de Miss Universe, ella les entrega sus productos y recomienda que 24 horas antes se pongan esa máscara o esa mascarilla de oro de 24 kilates para lucir espectaculares la noche de elección de Miss Universe. Todas las candidatas, y yo me imagino que todas ellas, y es una pregunta que quiero hacer, las candidatas que han cumplido con esos rituales de Oskin han ganado, Olivia, let me ask you something, Marilyn, me dejas. Claro. Olivia, let me ask you something, the beauty queen that follows your rules, your, um, um, they're, they're, they're always get the crown, there is any that doesn't get the, doesn't follow the rules and doesn't get the crown? Let me tell, let me ask you, in the past three years, the three winners have been follow your rules? They follow my rules, in fact, the winner this year, Miss Universe India, she won, right, Harnas, she applied the 24 karat gold, she was, uh, did the video the night before, and then she was glowing on the day of the pageant. So, um, um, the Miss Universe released the video of Harnas Miss Universe India, which is now the Miss Universo, that, uh, she put the 24 karat gold the night before the competition, and then she was glowing on the day, and she won. Pues mira, date cuenta que 24 horas antes de la elección de Miss Universo, la actual Miss Universo de India, eh, Harnas Sandhu, ella se aplicó la, la mascarilla de 24 kilates, eh, y la organización de Miss Universo hizo un post de eso porque se volvió trending, porque ella salió radiante la noche, eh, de la elección. Bueno, es así. Muchas preguntas, muchos saludos para Olivia, muchas cosas, muchos halagos que piensan hermosa, eh, pero... Everybody's telling you, uh, Olivia, the, the people that is connected that are saying hello, and they're loving your skin, they can, they cannot believe that you once have pimples. Oh, yeah, yeah, a lot, yeah. Muchas gracias, and then I, uh, I'm excited to, uh, you know, explore, uh, more of the Latin culture because I want to get to know your people, and then, um, I have a lot of clients that come here, and they're Latinos and Latinas, and then I'm starting to learn a little bit of poquito Spanish. Muy bien. Olivia, she has a wonderful question because I like, I, 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 I never talk about it, uh, she's saying that at this moment there is a lot, a lot of treatments, uh, invasive, not invasive, in, for, treat our skin, but, uh, at the end of the day, if you, if you, if we go to those, uh, treatments, it's because we already have problems in our skin. Can we prevent to go to those treatments before all that with your products or with products that, that doesn't, that we have just in a simple bottle? Yes. First of all, Marilene, they have to use, and Lucho, they have to use, like, non-comedogenic ingredients. That's the first step because I don't want my, my clients and your people to have lots of pimples, you know, so make sure that they use ingredients non-comedogenic, meaning it's not going to clog their pores. And another thing, even though they're inside the house, put lots of sunblock because I see lots of munches, like the brown spots, all the time on, like, uh, um, uh, on most of my clients. That's why when we, um, use that, it will, when you use our product, it's going to prevent the muncha and also the, uh, the, or, you know, this one I'm going to show you. This is called the beauty oil. This is the anti-aging product. So when you apply it on the face, it will make your skin super dewy like this, like the shiny skin, like, like my skin. So here, when you apply this, it has marula oil, it has, uh, like rose hair, it has, like, bako chill, and then this is, this says that, uh, bako chill oil is 10 times better than retinol. So when you apply this and this compare the result, this is dry, this is more dewy, so when your skin, it will become more dewy like what you were saying about Asian skin. Like Asian skin, we have dewy skin. So this beauty oil is non-comedogenic. It's not going to clog your pore, but it will give you a dewy finish. Like, it looks like your skin is super healthy. Lucho and Marilyn, you see? Oh my God. Yes. It's incredible. Miracle in a bottle. Yes. Mira, yo no sé si traducirlo porque yo capté todo, pero... Yo también, pero vamos a traducirlo para las personas que no entienden y, y obviamente, para que sepan lo que ella está diciendo y la importancia, ¿no? En realidad, porque es increíble y vemos la diferencia del momento. Ella lo mostró con las manos. Sí, no, es increíble. Lo que nos está diciendo es que precisamente sí se puede prevenir, sobre tu pregunta, sí se puede prevenir ir a esos tratamientos que no están mal. Si existen es por algo. Lo que pasa es que para qué llegar a ese momento cuando podemos hacerlo desde mucho tiempo atrás, como te lo dije hace un momento. O sea, podemos prevenirlo si nos cuidamos desde ya, desde este momento. Ella siempre sigue recomendando usar cremas aunque estemos en la casa. Y no se puede prevenir, sino que no se puede prevenir. Lucho, pero... Lucho, I lost the connection with Lucho, Olivia. Only two and me now. I'm going to learn to speak to speak Spanish, Marilyn, so I can understand you. Olivia, a lot of people now, I wrote in the comments, Juro Luz Beautiful porque el producto que tienes es fácil para los latinos para que buy estos productos donde? Sí, es going to be available online called oskinmedspa.com They can see it oskinmedspa.com o Marilene, they can also do it on my name, oliviaquido.com easier oliviaquido.com Ok, Olivia. Olivia nos acaba de decir que obviamente le pregunté si todos los productos que ella tiene y está hablando y de los cuales nosotros como latinos quisiéramos acceder a ella así que sí lo podemos hacer de manera online en su página web y obviamente podríamos adquirirlos Olivia, this is only for the United States or of the world all over the world so I ship all over the world Marilene, I have clients from different parts of the world all the way to Dubai to Asia to Brazil everywhere Ok, the other question, Olivia is are the products for all skin types or no? Yes, it's for all skin types, yes Dice que sí, no hay problema para cualquier tipo de piel Lucho, yo le dije a Olivia solo estamos tú y yo ahora no podemos hacer otra cosa ¿Me escucha Lucho o no? Ok, cierra las ventanas Oh, close the, cierra las ventanas y vuelvo a entrar A ver si la producción lo llaman mucho No hay que cerrar las ventanas porque es la única manera Olivia Ok and wherever the people stay now in Colombia, Peru, South America buy your products and you stay, your headquarters in Los Angeles Los Angeles Yes, yeah, correct Sí Ok and the person the price is too more expensive or for all ties the persons Like the cleansing drug and the toner is a little bit cheaper about 30 plus dollars and then some of the like the 24 carat gold and the beauty oil is a little bit expensive because you see results immediately in just one night Oh my God lo que Olivia nos dice que hay para todas las clases sociales para todos los bolsillos no hay problema pueden comprar los productos and the Olivia and the for the products for the Miss is available in the website now? Correct, correct this is the favorite of the Miss Universe it's called the 24 carat gold so this one when you apply it on the skin you see results the next day when you wake up you will have glowing skin in just one night Wonderful Aquí está Lucho Se le está se le conecta Olivia as a Filipina as you with the Filipina cultures is difficult to introduce a Latin market you what do you think? Again Marilyn can you say that again? Okay Lucho no Lucho no tiene mala conexión Lucho Okay you when you when you stay in the United States it's more difficult stay in this in this market Yes yes at first Marilyn it's so hard to you know bring in the brand in the United States because there's so many brands out there right? like there's a lot of skin care all over the world especially in the United States so for us to be able to bring in the brand in the United States you have to be good you have to see results you have to see corrective skin care you have to remove the munches on the face and remove the acne so if there's a corrective skin care that can help people remove the pigmentation I think it's going to help so many so many people out there the other question is for the spot in the in the skin is only with one cream ah with one cream yes 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 with one cream and Marilyn where are you base my base yeah where are you now where are you in Miami in Miami okay yeah in Miami because the show is for all Latin people the show is all in Spanish and in Miami is a lot of Latin people no speak English because in Miami the different cultures like Colombia Venezuela Chile Peru you understand Cuba yeah I understand yes very nice and the culture the Latin is not too much skin care all day it's a little noise like to culture it's different I see I see hope I can meet you someday Marilyn I can come visit you in Miami so I can meet you in person yeah yeah Olivia for me is I I I I like introduce me and all obvious probar no para que la gente los entienda the products the Olivia Kido or skin by Olivia Kido yes Marilyn I'm gonna ship you I'm going to send you products so you can try the beauty oil so your skin will be and then yeah and the 24 carat gold so when you apply it on the skin the next day you look younger yeah Olivia I need it now because all day I stay with the light here and always my pelvis like to dirty I needed this Olivia go to the page your website for the people buy the products okay but the website is www.oskinmedspa.com again it's www.oskinmedspa.com or you can also type Olivia Kido dot com my full name Olivia Kido dot com it's okay Lucho perdón I'm so sorry I'm so sorry Olivia solo tu y yo ahora vamos yeah Marilyn Marilyn speaks good English well it was it was a trick that I did to for you to learn Spanish okay I love it now Lucho Olivia todas las entrevistas en español yo creo que las puede hacer Olivia Marilyn is saying that from now you are able to speak in Spanish in every single interview yes yes I would love I'm going to learn more Lucho Lucho muchas personas le estaban preguntando Olivia aquí ya nos pusieron las páginas porque querían saber si podían comprar sus productos dentro de los Estados Unidos y también en Latinoamérica ella dijo que es en todo el mundo y que lo pueden adquirir también se estuvieron preguntando nos voy a traducir porque yo estaba hablando con ella y no podía traducir a la vez más o menos también nos estaban preguntando mucho las personas que si todo esto obviamente era muy expensive muy caro y Olivia nos explicó que no que hay para todo hay de todo hay cosas muy económicas como cosas muy caras pero obviamente los resultados son sumamente extraordinarios como lo que ella nos dijo el de la Miss que es en una sola noche y tú puedes lucir un rostro extraordinario y estamos seguros que las personas de estos premios más de 2021 van a querer adquirir esos productos para lucir radiantes claro que sí bueno de hecho te quiero te quiero contar una anécdota cuando yo estaba haciendo la entrevista con Olivia para empezar a trabajar con ella y asesorarla digamos de penetrar el mercado hispano cuando ella me estaba contando que ella tuvo problemas de acné yo no lo podía creer porque uno de los temas de conversación con toda la gente alrededor de Olivia en Colombia era precisamente que su piel parecía como si tuviera siempre photoshop como si tuviera siempre un filtro porque Olivia siempre se ve así no es que sea parte del filtro del teléfono es que la piel de Olivia es así Olivia let me ask you do you have filter in your phone right now no I don't no filters no filters los filtros los filtros de Olivia son sus propios productos ella ha probado científicamente porque no se trata de productos cosméticos son productos que médicamente están comprobados son tratamientos a mediano largo plazo no son para cubrir para una fiesta para un evento son productos que son realmente para el cuidado de la piel no son cosméticos otra pregunta que nos están haciendo mucho aquí Lucho para que se hagan a Olivia es a partir de qué edad pueden usar los productos pues las mujeres o los hombres hay una edad base para empezar a cuidarse la piel con productos como los que ella obviamente nos ofrece Olivia there is a lot of people writing right now and they want to know that there is a certain age to start using your products men or women as early as 9 9 years old they can use it what yes se dan cuenta se dan cuenta las mamás las mamás y los papás de nosotros nos decían que no agarre los productos de los niños que de los adultos y ahí nos estamos dando cuenta porque viene por tradición y por cultura de los 9 años de edad hay que comenzar a usar productos para el cuidado de la piel why 9 años de edad correct yeah the skin care starts with a good habit right we use the cleanser the toner the moisturizer and the sunblock for 9 años edad so so they won't get lots of pimples ok ahí es como ella nos está diciendo que a partir de los 9 años es lo más recomendable porque también es cuando comienzan antes de la pubertad los primeros cambios entonces es ahí donde uno tiene que tomar conciencia de eso qué maravilla yo no lo sabía I didn't know anything about it yeah because when they use like a bar soap Marilyn and Lucho when they use bar soap on their face like the 9 years old or 10 years old they get like lots of bumps and I don't want them to have pimples when they grow up so very important to take care as early as 9 years old have give them a good foundation for skin care so then later or for teenage years they won't have like pimples pimples bueno mira date cuenta la otra pregunta es si los productos de las personas mayores no pueden usarlo los niños y hay algún producto específico para a partir de los 9 años en adelante y el lo acabo de decir acabo de decir que ella en su en su en su estudio y ha creado productos para a partir de los 9 años precisamente por las investigaciones que ella ha hecho no es que sean productos de adultos que usen los niños son son productos que está creando para la piel de los niños ahora voy a hacerle la segunda parte de la pregunta Marilyn I'm sorry Olivia can the young people the children at 9 years old can they use the adult skin care products for adults yes yes because the one that I made is very safe it's a safe skin care it's not going to plug their pores it's made of plant so it's very very safe for kids ok lo recomendable no es que siempre sea que usen los productos para adultos para el ph de los adultos pero los productos que olivia hace son recomendados para todas las edades pensando precisamente que desde los nueve años hay que cuidar la piel me encanta me encanta olivia para mí un placer tenerte esta noche con nosotros hay preguntas millones para las manchas que tengo pimpos que tengo dicen dañada por el sol pero queremos invitarlos a que todos vayan a las redes de ella y ella dio la página web donde pueden encontrar miles de productos distintos de acuerdo a su piel pero hay una pregunta que me gustaría que le digas a olivia si a través de la página web las personas pueden consultar de acuerdo a su tipo de piel ya que se encuentran en otros países oh own skins there is through your website or there is a consultation page to talk to you and to ask you which product can help you can help them and to know from you the expert yes correct so they will go to my website marilyn lucho oskinmedspa.com and then there's a chat box there they chat they you want a pre consultation and then our team will reach out to now this is my question and if they speak in spanish i have to do the work i think i can do google translate yes que no importa pueden escribir en español que ella siempre va a estar pendiente de contestar de la mejor manera y menos mal que existe google translate creo que si es olivia un plan de esta noche olivia de verdad olivia me dijo lucho así que vamos a ver si ese glow nos hace efecto y lucimos bellos como esa piel que ella tiene muchas gracias marilene muchas gracias marilene muchas gracias lucho muchas gracias olivia go to website marilyn is very very happy marilyn is very excited to have you here very happy to have you here and definitely she wants the to have the glow that you have in your skin yes of course i'm going to ship her the products thanks to you very grateful to have you here in her show thank you so much marilyn thank you for having me thank you olivia thank you thank you thank you olivia thank you thank you for